Mi nombre es Humo Sin Fronteras y hago grafiti desde poco más de 22 años. Desde el 94 más o menos que empecé a pintar en la calle, empecé a, pues, lo que todo mundo o la mayoría pensamos que hace cuando empieza a hacer grafiti, pues hacer tags, hacer droves, bombas, piezas y producciones, por lo regular al principio pues fue más todo ilegal, fue de alguna manera pensando o creyendo que el grafiti era como una herramienta, yo lo veía así, no, no creo que todo lo vean así, otros lo ven como el escaparate o como el trampolín para poder ser unos artistas, yo no lo vi así al principio, yo lo vi como como esa herramienta para poder decir algo, no, a la, pues a la sociedad y pues a toda la gente que pudiera voltear a ver un grafiti, no, o sea, nuestro, nuestra onda era más de, de, pues más contestataria, no, más de decir cosas. El grafiti es una ramificación más de la pintura, no, son diferentes herramientas, pero el grafiti tiene su valor en el can control, no, creo que el que logra dominar un aerosol puede hacer muchas cosas, no, pero aparte yo creo que se necesita también el conocimiento básico de poder saber dibujar, porque puedes copiar muy bonito, pero al final de cuentas no creas nada, no, puedes hacer grandes monografías, no, por, referiéndote al moralismo, no, porque puedes hacer monografías, pero realmente no es lo que tú sientes, no, hay algo que no es no es de corazón, ¿me explico? Yo no sé pelea con nada, pero yo defiendo, o yo tengo una postura en cuestión de lo que yo hago en gran formato, lo que es el can control, lo que es el grafiti puro, ¿no? Cuando son trabajos, pues es trabajo, y te puedo hacer trabajo de aerografía, de pincel, de óleo, en diseño gráfico, ilustración digital, lo que tú quieras, porque tengo esa capacidad, pero no, pero lo que es el grafiti lo tengo muy claro, y sé con qué lo hago, y sé con qué no lo voy a hacer, ¿no? Y me refiero a las herramientas, porque el grafiti, la herramienta única es el aerosol, y eso es lo que para mí, vale, ¿no? La dignificación de tu trabajo creo que no se va a dar si no te profesionalizas en lo que haces. Si es solamente un hobby, siempre va a ser un hobby, pero si tú quieres ser un profesional, pues tienes que profesionalizar tu trabajo, tienes que darle el valor tú mismo, ¿no? Y eso es a través del tiempo, y a través de la constancia, y el de trabajar en la calle, en los muros, siempre. Las necesidades de los jóvenes, y de otros jóvenes como yo, es buscar hacer lo que te gusta, ¿no? Hemos podido generar ciertos espacios, se han generado, otras personas lo han generado como ustedes, y es chido, ¿no? O sea, poder converger en diferentes disciplinas, ¿no? Todo va hacia lo urbano, ¿no? Pero cada quien tiene como su propia disciplina, y eso es bien chido, porque al final uno puede reconocer el trabajo de los demás a partir de esa convivencia, y de lo que se pueda dar al momento de estar pintando, ¿no? El graffiti me lo ha dado todo, ¿no? Y hay veces que también uno le ha dado todo al graffiti, ¿no? Has perdido muchas cosas, pero yo creo que la inversión siempre vale la pena cuando tu corazón está lleno, ¿no? Cuando no necesitas nada, ni nadie, para poder sentirte en paz, ¿no? Y nosotros hemos encontrado esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz, ese desestrés, ese momento agradable en el día pintando. Ahí lo hemos encontrado nosotros. Gracias a Liberalia Colectivo Itinerante, chido por la invitación, fue pues un bomberazo, pero aquí estamos. Gracias por todo. Chido por la comida y a toda la banda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.